Yo no quiero un amor civil Con recibo ni cena de un sofá Yo no quiero que viajes al pasado Que vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con polleros Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero Ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tu maleta Yo no quiero que lias mi shampoo Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta, brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde Que tú te mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si tú te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata Nunca muere Yo no quiero juntar para mañana No me pida llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana sin ganas de comer Yo no quiero saber porque lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero Muchacha de ojos tristes Y es que tú mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si tú te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata Nunca muere Nunca, 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 nunca Que nunca muere No, nunca, 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 nunca Sabina es una de mis debilidades de hace un tiempo a esta parte.